La Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó la victoria de Adrián de la Garza como alcalde de Monterrey, Nuevo León, por la coalición PAN-PRI-PRD. Los magistrados desecharon las demandas presentadas por Movimiento Ciudadano y Mariana Rodríguez por violencia política en razón de género. Tampoco rebasó el tope de gastos de campaña. La Suprema Corte registró un empate al revisar el caso del asesino confeso de Luis Donaldo Colosio Mario Aburto y aplazó la resolución de la impugnación que interpuso la Fiscalía General de la República contra el Amparo, que revocaba su sentencia de 45 años de prisión. El ministro Jorge Pardo se declaró impedido para conocer del asunto. Ahora llamarán a un ministro de la Segunda Sala para que rompa el empate en fecha por definir. Miembros de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México marcharon en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para exigir a Grupo Aeroméxico una revisión de su contrato colectivo de trabajo. Alegaron que desde hace cuatro años no tienen aumentos salariales y mantienen el emplazamiento a huelga para el primero de octubre. Las investigaciones de dos administraciones federales sobre el caso Ayotzinapa coinciden que elementos del ejército mexicano no participaron en la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, pero el paradero de los jóvenes no ha sido aclarado en una década. El recuento de los hechos lo tiene Andrés Becerril en la publicación del periódico Excelsior, caso Ayotzinapa. ¿Verdad? Incontrovertible. Diez años después, los 43 siguen desaparecidos.